En estas jornadas hemos hecho un menú que como plato estrella es el cordero de Sacramenia. Lleva varios entrantes, pero como os digo, el plato estrella es el corderito de Sacramenia. De hecho, son las jornadas del hechazo de Sacramenia. Es nuestra especialidad de Sacramenia porque nosotros somos de allí y de hecho somos productores y distribuidores cárnicos, con lo cual tenemos bastante experiencia en este tipo de producto. Lo hicimos un poco para dar a conocer, aún más si cabe, que ya se conoce mucho el hechazo de nuestra tierra, que es Sacramenia, porque es un producto que cada vez se conoce más, cada vez gusta más a la gente y bueno, de hecho ya llevamos varios años haciéndolo y la repercusión está siendo bastante buena, le está gustando mucho a la gente. En este caso, las jornadas de este año, tanto de este año como de años anteriores, ha gustado mucho el menú que hemos propuesto a la gente y bueno, pues el tema del hechazo es porque, como te decía antes, en nuestra especialidad a la gente le gusta mucho, se conoce mucho y bueno, pues esperemos que este año guste tanto como los años anteriores. Voy a decirte, aproximadamente el año pasado lo hicimos durante dos semanas pues, no sé, a lo mejor 2.500, 3.000 menús, no lo sé, la verdad es que no lo hemos mirado, pero bastante, la verdad es que se gustó mucho la gente y las cifras son bastante altas, o sea que no sabría decirte exactamente la cantidad pero bueno, estuvo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!